Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuarro. Este es el informe diario para el día jueves 27 de febrero de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0943, una tendencia que lentamente se torna al cista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.0955, 1.0975, un 61.8% de la caída, 1.1094, 1.0780 y por encima de ese nivel 1.10. A la baja 1.0925, 1.0910890, 1.0870 con indicadores que apuntan en todos los casos a la alza promoviendo ganancias adicionales para el euro en las próximas horas. En tanto, la libra estalina cotiza 1.2933 ante el dólar no tendencia, no del todo definida en el gráfico de 4 horas, pero con un sesgo alcista, ahora tomando en cuenta las últimas velas de esta temporalidad con objetivos en 1.2970, 1.30, 1.3015 los máximos del día 25. A la baja 1.2895, 1.2870 y 1.2845 los mínimos del día 20 de este mes. Los indicadores en todos los casos apuntan a la alza, pero sin confirmar de todo sus señales alcistas, lo cual sugiere por lo menos precaución a la hora de tomar posiciones en esa dirección. Por su parte, el dólar 100 cotiza 1.0996, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas, habrá un doble suelo en esta instancia, bueno, puede haberlo, pero el neckline aparece lejos en la zona de 1.110.60 y con una línea de tendencia que ir al movimiento del par en las últimas sesiones, tiene soportes quebrados 109.85, en la zona de los mínimos de esta probable figura, en 109.65 y 109.30. En dirección alcista, 110.35, 110.80, 111.10, y los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, promoviendo ganancias adicionales para la moneda nipona en la sesión de hoy jueves. En cuanto al dólar caradiense, cotiza 1.33.30, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas y objetivos en 1.33.45, el máximo que tocó a primera hora de hoy y que es el máximo de más desde octubre de 2019. Por encima del nivel 1.33.70 y 1.34, pero con soportes cercanos, digamos, estamos en 1.33.05, 1.32.85, 1.32.65 y los indicadores que apuntan ligeramente a la baja, todavía sin confirmar señales en esa dirección. Claramente el lunes está afectado por la caída del petróleo, al igual que otras monedas como el peso mexicano. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.65.71, nuevo mínimo desde marzo de 2009 para la divisa australiana en las primeras horas del día de hoy, con soportes justamente en dichos mínimos en 0.65.40 y 0.65.15. En dirección alcista 0.65.85, varios mínimos anteriores que conformaron un triángulo descendente cuyo objetivo se cumplió justo en 0.65.40, por encima de ese nivel 0.66.25 y 0.66.60, los mínimos al día 7 de este mes. Los indicadores apuntan ligeramente a la alza, promoviendo una ganancia o por lo menos una recuperación del OCI que tendrá fuertes niveles de resistencia en esta línea de tendencia bajista que pasa cerca en la zona de 0.65.80. Los palestruzados, el euro yen 120.32, una tendencia que lentamente se torna alcista. En el gráfico de Ecuador hace objetivos cercanos, primero en 120.40, luego 120.65 y 120.95 yenes por euro. A la baja, 119.90, 119.55, un soporte algo más débil en 119.40 y más abajo, 119.20. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas de corto plazo que auguran ganancias moderadas, por lo menos para el euro en la sesión de hoy. Respecto al par Libras-Talina-Yenco, dice 142.24, tendencia bajista, claramente bajista, del gráfico de 4 horas con soportes en 142. Los mínimos del día 11 de febrero, mínimos de hoy y mínimos del día 11. A la baja, más abajo, 141.65 y 141.20. En la dirección alcista, 142.60, 142.95, 143.30 en los indicadores en todos los casos, con señales bajistas de corto plazo y una probable extensión de un 100% de esta caída anterior de FIBO, que tiene un objetivo cercano por acá, en la zona de 141.40. Las materias primas, el petróleo de doble de TI fuerte baja, nuevos mínimos de enero de 2019, para la materia prima con soportes justamente los mínimos de este día, en 47.87 dólares más abajo, la zona de 47.44 y 47.03, en dirección alcista cercana al primer objetivo, en 48.40, luego 48.85 y 49.40, los mínimos anteriores, los mínimos del día 4 de este mes. Los indicadores con señales bajistas, de corto plazo, y con una sobreventa muy marcada, que podría estar anunciando un cambio de dirección en las próximas horas. Finalmente, la onza de oro, 1.646 dólares, con 55 centavos, una tendencia que no está del todo cara ahora, una caída importante, que decidió a un alza del mismo tenor, y ahora consolidan la zona de 1.650 dólares, cuyo quiebre podría llevarlo a 1.654 y 1.665. En las próximas horas, a la baja cercana al primer objetivo, en 1.642, luego 1.632, y esta suerte de doble suelo, que finalmente no cumplió, en la zona de 1.623,80, los indicadores sin señales importantes, totalmente neutros. Momento apenas, intenta buscar su línea media, pero el precio no da demasiadas señales, y bueno, esto significa que hasta que no salga de este, perenjenal que se ha metido, el oro no va a ofrecer, señales de compra o venta importantes, por lo menos en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.